Una imagen vale más que mil palabras. Este impresionante video muestra el momento exacto en que el auto conducido por Roy Alonso Fernández se salta a la fila de autos en este cruce para mirar hacia el sector de las Luisas en Zapote. Golpea la isla con fuerza y se elevan el aire antes de aterrizar sobre el vehículo en el cual viajaban Orieta Balmaceda y William Venegas, ahora fallecidos por la imprudencia de otro. Las imágenes fueron captadas por una de las cámaras del sistema de vigilancia de multiservicios La Pista, donde dicho sea de paso hay una gran variedad de videos con imprudencias que se repiten todos los días. El chofer de este bus, por ejemplo, comete la enorme... bueno, póngale usted mejor la palabra. De adelantar la fila de carros que virará hacia las Luisas. Y el chofer de atrás probablemente pensó, si ese lo hizo, ¿por qué no voy a hacerlo yo? En la mañana básicamente los carros que venden como de las Luisas cruzan ahí por donde no tienen que cruzar. O sea, tienen que ir a la vuelta hasta la rotonda y ellos no lo hacen. Muchas veces han causado accidentes por eso, porque se tiran como locos y... El chofer de atrás es un paralelo... Y el chofer de atrás es un lato de carros que vira hacia el lado... Y el chofer... Y el chofer... Gracias.